Esto es Peluches Show TV Hola Peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Peluches Show TV Arcángel La Maravilla se volvió tendencia Peluches pues porque fue intervenido, ¿No? Por la Policía Nacional del Perú en las calles de Lima El reguetonero se presentó en el reguetón Lima Festival Y se pronunció al respecto, ¿Quieres escuchar lo que dijo? Antes te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones Para que puedas ver más contenido como este De inmediato vamos a escuchar lo que dijo Arcángel Bueno, está todo bien Yo la pasé muy bien Yo la paso bien cada vez que piso este país Me lo pueden hacer la próxima vez Que como quiera la voy a pasar cabrón No tengo problema Me pueden revisar todas las veces que quieran Gracias Perú por quererme ustedes Si pensaban que subiendo la noticia Me iban a joder No, no, no A un artista como yo Usted no jode su imagen Porque yo soy del barrio Yo vengo del bajo mundo Eso a mí no me jode A mí me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo Eso está todo bien Así que un aplauso para la policía del Perú Está haciendo su trabajo Qué bueno Esto fue lo que dijo Peluches Arcángel La maravilla Sin molestarse Sin incomodarse Pues lo tomó muy bien Lo tomó ligeramente Y no obviamente se incomodó Al respecto Al contrario Dijo que siempre está dispuesto A poder pues este Ser intervenido Si así lo desea la policía Porque no tiene nada Que temer Así que Peluches Suscríbete a mi canal Activa la campanita De notificaciones Para que puedas ver Más contenido Como este Para mí tu opinión Es muy importante ¿Cómo cree que actuó Arcángel la maravilla Ante esta situación? ¿Y qué opinas pues De la policía nacional de Perú? Que obviamente En un operativo Intervino en la artista Te ha podido tocar a ti Me ha podido tocar a mí Entre otras personas Así que ¡Va! ¡Va! Peluches Esto es Peluches Show TV